Gracias por pasaros y bienvenidos a No More Heroes 3 en su versión de Nintendo Switch. Posiblemente el último de la saga, o eso dicen los creadores, pero con estas cosas nunca se sabe. Estamos de nuevo ante un beat de map de lo más loco, divertido y sobre todo muy llamativo. Os lo voy a enseñar tanto en modo televisión como en modo portátil, siempre recordando que en vivo y en directo se ve mejor. Lo primero que nos encontramos al iniciar el juego es que nos aconsejan que juguemos con los Joy-Cons en la mano, ya que tiene el controlador de movimiento. Acto seguido nos encontramos tres niveles de dificultad, fácil, normal y difícil. El videojuego empieza de una manera muy original pero muy extraña también. Esta cinemática nos cuenta que un chaval, cuando era pequeño, se encuentra con un extraterrestre, lo cuida y se hacen amigos. Le ayuda a volver a casa y este le promete que 20 años después volverá a la Tierra para hablar con él y para retomar la amistad. Pues bien, han pasado 20 años y en esa cinemática la verdad es que lo que nos explican no es nada bueno. Ha vuelto ese extraterrestre, convertido en un convicto, en un príncipe del mal y ha venido con sus amigos de la cárcel. Y por supuesto vienen a cargarse el planeta Tierra. Pero ahí está Travis con su equipo para intentar impedirlo. El tema del combate es muy ágil, es muy divertido, la tasa de frames es muy suave, incluso en el modo portátil no tiene nada que envidiar al modo televisión. Pero hay momentos, sobre todo cuando estamos moviéndonos por los mapas, es un mapa con cinco zonas. Cuando vamos en motos el tema de los frames baja, también en algunos momentos de combate oscilan, pero por norma general lo que es el combate está bastante bien. Pero en el resto, mientras estamos deambulando por estas cinco zonas del mapa, además de que está bastante vacío, imagino que todos los habitantes de la Tierra están escondidos para que no les pillen estos extraterrestres. Pues además de esto tenemos algo de popping y hay algunas texturas que son bastante simple. Pero para mí lo más importante, o por lo menos donde no debería fallar, es el tema del combate y ahí lo respeta. Y bueno, sin más rollo, empezamos nuestro primer combate que nos va a servir de tutorial para aprender un poco las técnicas que no son pocas. ¿Estás bien? ¿Hey, puedo preguntarte algo? ¿Estás los alienígenas? No creo que están aquí para hablar, maestro. Oh, mierda, esto parece divertido. Dejame jugar. ¿Sabes cómo sacarle estos chicos a las personas? ¡Hacenlos a la muerte! La estrategia se nace de la batalla. Voy a la primera en el medio. Haz lo que quieres con el resto. Dejame divertirme, ¡hállos perros! Venga, empieza el juego. Siempre tenemos esta ventana de tutorial bastante chula. Luego tendremos otro ayudante. No para pelear, sino para explicarnos cosas del combate y de la historia en general. Y empezamos el tutorial, nos enseñan lo tímido, ¿no? Ataque fuerte, ataque flojo, a defenderse y a esquivar. Lo tenemos, por suerte, con textos, con subtítulos en español, entre otros idiomas. Pero el audio, eso sí, está en inglés. Tenemos una particularidad. Tenemos esta katana láser, pero que se gasta. Tenemos que ir recargándola, apretando el botón R y stick derecho abajo. Veis esa pila arriba a la derecha. Y bueno, los kills estos son muy llamativos. Es de lo mejor que tiene el juego, desde luego. Combate muy divertido, muy llamativo y además bastante bien de rendimiento. Lo que son las pantallas de carga, las iré cortando para agilizar un poco la dinámica del vídeo. Pero las hay y tampoco son demasiado largas. De momento, por suerte, son bastante asumibles. Parece que tienen en la mano unos Joy-Con. Recordemos, este videojuego también es exclusivo de Nintendo Switch. Y me gustaría que llegase a PC. Pero me parece que no están los planes. Así que de momento, Nintendo Switch. Tenemos edición física, edición digital y edición además física especial o coleccionista. Misión cumplida. Esta primera misión de calentamiento. El videojuego mezcla cada dos por tres momentos de beat up de combate con cinemáticas que la verdad es que están muy guapas. En Nintendo Switch se ven muy bien. Derrocha una imaginación brutal. O sea, nos sorprende a cada paso desde el momento en que empieza la aventura. Ya parece que te has equivocado del juego. Porque empieza de una manera que te pilla completamente por sorpresa. Pues esta es la dinámica un poco de la saga No More Heroes. Y de este tercero y último también. Hay mucha temática, bueno, iluminati, hay mucho triángulo, mucha pirámide, mucho ojo dentro de una pirámide. Bueno, mucho, por lo menos uno o dos que he visto por ahí. Es peculiar, ¿no? Y este era nuestro otro amigo al que me refería, nuestro Atro, que nos va a informar un poco pues cómo son los enemigos, qué es lo que hacen, su fisionomía. Interesante, la verdad es que está bastante chulo desde mi punto de vista. Por supuesto, luego os enseñaré desde el menú de pausa las diferentes secciones que tenemos. Tenemos un árbol de habilidades, podemos poner chips de mejora a nuestro guante, el de Adglow. Esto es muy bueno, esto con el yo y con el la mano, evidentemente, tenemos que hacer el movimiento en el aire y puede molar bastante. Y por supuesto, cargar nuestro sable láser. Con superllamativos, los combates, las excepciones. Bueno, llenamos nuestra barra de furia, que también luego la podemos llenar, por ejemplo, con alimentos. Que tienen diferentes particularidades o diferentes cualidades. Podemos tomarlos en el momento de comprarlos, en una cantina, o consumirlos en cualquier momento. Más chulo no puede ser Travis. Y el mando de Switch, ahí, en la mano. Tiene un hilo argumental así muy de... Bueno, episodico, ¿no? De anime también. Los de Suda, desde luego, que tienen un concepto de la narrativa y del imaginario de los videojuegos, que a mí personalmente me encanta. Estamos dentro de la nave alienígena, con forma piramidal. Y, bueno, vamos a tener que encargarnos de todos los amigotes de la cárcel de nuestro amigo alienígena y de él. Que imagino que será el último de todos los jefes. Pero bueno, como tiene tantos giros, este juego, vete a saber. El tema de los lavabos... Es para salvar partidas. Interesa salvar antes de una pelea o antes de final. Para no tener que volver muy atrás, si morimos. Y nos subimos los pantalones y volvemos al ataque. En el menú de pausa, tenemos información de todo tipo. El nivel en el que estamos. El tema del mapa, como estamos en la nave. Pues nada. Una bandeja de correo electrónico, donde podemos acceder a los tutoriales si nos perdemos en cualquier momento. Registro de misiones, de coleccionables y demás. El tema de los chips de mejora, para aplicarlos y que sea una mejora pasiva o una habilidad pasiva. Opciones de vídeo y audio que ya hemos visto al inicio. Y poco más. Que es más que suficiente. Estas son tiendas de sushi o de comida, donde podemos comprar alimentos. Los podemos comprar y consumir al momento. O comprar y guardarlos para después. Pues, por supuesto, los alimentos son muy necesarios. Porque pueden marcar la diferencia entre ganar o perder un combate. Y siempre, bueno, nos tenemos que tener alguno en nuestro inventario. Iramos a atravesar esta puerta con forma de pirámide, con un ojo ahí en medio. A ver qué hay tras ella. Nos encontramos con unos maniquíes. Y esta es la información que nos da el gato. Donde podemos ver el aspecto que tienen. Algunas particularidades. Y hacer algún comentario jocoso. Si queremos también, ¿vale? Este tío, solo un pringao. Pues vamos allá. Desembainamos o extendemos nuestro sable láser. Siempre acordarnos de tenerlo cargado. Y seguimos aprendiendo como si fuese el tutorial. Ataque fuerte y ataque flojo con salto. Muy llamativo. Muy visual. Perfecto. Tenemos que hacer una esquiva justo en el momento en el que nos atacan. Para ralentizar el tiempo. A ver si lo consigo. Por cierto, con el gatillo derecho. Con el gatillo izquierdo podemos marcar al enemigo. Pero la cámara sigue siendo libre. Es todo el rato libre. Tenemos que jugar todo el rato con el stick derecho. Para enfocar a donde queramos mirar. Pero sí que está bien que se pueda marcar al enemigo. Con el gatillo izquierdo. Pero a la que nos soltamos deja de estar marcado. Ahí está. Perfecto. Una esquiva perfecta. Visualmente es muy llamativo. Hay que intentar aturdir al enemigo. Y hacer un lanzamiento. Hacemos una presa. Desde delante o desde detrás. A ver si consigo aturdir a alguno. Antes de matarlo. Hay que hacer un suplex bastante chulo. Bueno, muy divertido. Donde realmente no tiene que fallar un juego de estas características. Es en el momento de los combates. Y funciona perfectamente. Es una pena que se empañe. Bueno, pues por los momentos de conducción de la moto en el mapa. Del vacío del mapa. De la sensación de popping. De algunas texturas un poco pobres. Porque en turbia. En turbia. El resultado final. Pero bueno. Para los fans de la saga. No va a ser un gran impedimento. Y sobre todo. Como digo. Lo más importante. Era que no la estropearan. En el momento de los combates. Y ahí. Podemos estar tranquilos. Hostia. Una máquina traga perras. Cuando tenemos. El medidor lleno. Y si acertamos los 3-7. Saca la armadura. Y si no. Tenemos otro tipo de. De golpe especial. Pero bueno. Desde luego. Muy llamativo. Y además te pilla por sorpresa todo el rato. Y no deja de sorprender. Y ahora pasamos al modo portátil. A ver qué tal está. Bien. Pues ya estamos en modo portátil. Combate cinemática. Combate cinemática. Le da un ritmo. Bastante. Bueno. Que te corta un poco. Cuando estás ahí entusiasmado con el combate. Pero se agradece para descansar un poco. El tema de aporrear botones. El huevo. Como dicen. Se parece mucho al de una película. La verdad. A ver qué sale. A ver si sale un facehugger. Un abraza caras. Es que es muy loco. El juego. Juega mucho. Valga la redundancia. Con el sentido del humor. Con la espectacularidad visual. Con un derroche de imaginación. Absoluto. Es una mezcla. Bastante buena. Para mi gusto. Y parecía bueno. Parecía. Parecía que no iba a hacer ningún tipo de daño. Y nos ha comido teletransportándonos. Vete a saber dónde. Este es uno de los amigos de nuestro amigo. Uno de los amigos de cárcel. De nuestro amigo. Y si os fijáis. En la falda. Que lleva falda. Por dentro. Se ve el espacio. Moviéndose. Al pueso. Vamos. Me ha llamado mucho la atención. Todo el diseño de los personajes. Son muy esperpénticos. Pero mezclan muy bien. De hecho. De sentido del humor. Con un nivel de dificultad. Que como digo. Tenemos tres. Pero en modo normal. Puede llegar a ser muy reta. En algunos momentos. Nada. No se le puede convencer. De que traicione. A Fu. Que es el amigo extraño de restrequito. Travis de pequeño. Perdón. Travis de pequeño no. Otro personaje. Que sale en la cinemática inicial. Y esta es la cinemática. Combate. En modo portátil. Se ve genial. Y fluye genial. Lo estoy jugando. Y lo noto. Que son 60 frames. El móvil graba a Drain. Así que tengamos presente. Que es importante. Que funciona a 60 frames. En modo portátil. En este momento en concreto. Luego. En modo abierto. Pues posiblemente. Bueno. Posiblemente no. En modo abierto. Hay frames regulares. O irregulares. Mejor dicho. Vale. Ostiran entre los 25. Más o menos. Puntualmente. Hasta llegar a los 60. Como es el momento actual. Tengo que cargar el sable láser. La katana láser. Estoy sin energía. Y lo dicho. Tengo que cargar el sable. El modo portátil. Muy, muy bien. El tema de los combates. Igual que en modo televisión. Pero se ve mejor. Vale. Lo que hay que hacer. Es cuando se prepara para hacer su ataque. Salir de los radios. De daño que tiene. Y aquí cubrirse simplemente. Bueno. De momento el ataque no lo hace. Se está escondiendo de nuevo. En el cosmos. Aprovechar cuando cae. Que no hace nada. Que no se mueve. Ni ataca ni nada. Es duro. Es durillo. Hemos dado un montón de golpes. Y quizá otra guarda de vida. Que le queda todavía. Ahí. Uff. Con los perros no me ha pillado. Hay que intentar salir. Del círculo defecto. Espectacular. Espectacular. El tema de los combates. Y los tres finales. Todos así. Muy. Muy particulares. Esto. Lo podríamos hacer con el Jukun en la mano. Para. Hacer un poco más. Divertido. Y no me han salido los 3-7. Pero. Pero. Ha salido algo. Y aprovechando el tirón. Y la inercia. Porque le ha pegado bastante. Que lo ha dejado. Vamos. Casi casi. Tiritando. Esa me la he comido. Y está creando vórtices de agujeros negros. Por llamarlos así. En el suelo. Así que. Ahora la cosa está más complicada. Y el tema de la cámara. Controlarlo. Tiene un plus de dificultad. Tiene un plus de dificultad. Por ello tenemos que estar mirando a todos lados. De no picar donde no debemos. Y. Y que no nos pille el rayo del enemigo. La onda expansiva. Y los brazos flotantes. Cuidado. No caerse. Oh. Tengo que cargar. La katana. Vamos a ponernos en un lugar seguro. Entre comillas. Seguro. Ya. Ni miro de donde viene. Porque si no. No da tiempo. Si te pones a mirar. Cuidado. Oh. Me lo he comido. En el cero. Venga. Que le queda poco. Y vamos bastante bien de vida. Ahora. Aprovechar ahí. De esta. No saldrá. Que escapado. Venga. Este está ya. Prácticamente. Lástima de la tragaperna esa Me han habido saltado ahí Me he dormido Bueno, yo creo que está ya A un tiro Vale, ahora sí Creo que ya Ha caído El primer jefe final O igual no Pues efectivamente No está muerto del todo Ha sido simplemente La primera fase De Mr. Black Hole Mr. Agujero Negro Vamos a ver La segunda Bueno, espectacular No te lo esperas De golpe por brazo Te has convertido en un mecha Y la fase se ha convertido En un combate galáctico Tirando misiles Tirando rayos especiales Contra la fase 2 De Mr. Black Hole De momento lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Que os haya servido Para saber que tal está Personalmente Al no fallar El tema del rendimiento En los momentos de combate Para mí Han salvado el juego Es cierto Que para los más fans No va a ser una gran pega Que en el resto de momentos No sea demasiado estable El rendimiento Tenga popping Y sea un poco pobre Gráficamente Pero A gustos colores Habrá quien esté conforme con esto Y quien no Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!